Último minuto, 85'76 para Yugoslavia, con Sabonis, de 3, cuarta triple de Sabonis, 85'79, error ahora de Yugoslavia, y otra triple, otra triple de Tico Nenco, cómo se ha animado el partido, 85'82, y faltan aún 41 segundos, señoras y señores. El error en la entrega del equipo yugoslavo ha permitido a la Unión Soviética marcar una segunda triple, primero fue Sabonis, luego ha estado Tico Nenco, y la Unión Soviética que tenía 76 puntos se ha puesto ya en 82, 85'82 para Yugoslavia, el balón para Yugoslavia. El reloj para atrás, Drazen Petrovic, aguantando la pelota, sobre Alexander Petrovic, 16 segundos le quedan. La personal de Comisius puede dar al traste con esta resurrección del equipo soviético. Comisius es recriminado ahora, tanto por Volkov como por Kurt Inaitis. Una reacción del equipo ruso, en mi opinión, tarde, con excesivos nervios, con mucha precipitación, y que le va a ser difícil el poder dar la vuelta en el marcador cuando faltan 26 segundos. El juego se va a reanudar. Ahí está uno de los protagonistas, sin duda, del partido. El señor Richardson. Kutura ya para atrás en Petrovic. Marcado por Walter, que está indicando que presionen los demás. Petrovic para Kutura, solo Divac al otro lado. Ahora ya es muy difícil, porque las personales se van sucediendo, pero aún faltan... Van a ser. Una vez más los árbitros de mi opinión se están equivocando. Divac, con muy poca experiencia. Dobles. Dobles de Divac. Y faltan 12 segundos, 8 décimas. Creo que es la primera vez en este campeonato que vemos nosotros, al menos, quitar dobles. La poca experiencia del joven Divac. Atención con Walter. Intenta el triple y lo consigue. Empate a 85, señoras y señores. Cuando se levanta desesperadamente y termina el partido. Ha terminado el partido con empate a 85 puntos. Ahí está Divac, sollofando. Vladimir Divac, el joven de 18 años, está llorando de pena al haber cometido el doble y haber dado la pelota a la Unión Soviética.